En el Colegio de Jalisco ha comenzado el Coloquio Internacional de Mariachi este 14 de agosto, el cual, para este 2024, se centra en el tema Imagen y Visualidad del Mariachi en su Diversidad. Perspectivas de Investigación Este coloquio es una de las actividades del XXIII Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional y tiene como objetivo ampliar y profundizar la visión en torno al mariachi mediante el reconocimiento y el estudio académico de los aspectos performativos y visuales dentro de esta práctica. El coloquio inició con una primera mesa dividida en algunos temas. El primero fue sobre perspectivas analíticas en torno a los aspectos visuales del mariachi en su diversidad con las ponencias del mariachi al mariachi, nombres e imágenes impartida por el Dr. Álvaro Ochoa Serrano. El otro de los temas en esta mesa fue En México se consume y a México enorgullece, Noches zapatillas y Así es mi tierra, ventanas televisivas al mariachi y a la bebida a cargo del maestro Carlos Flores Claudio. En tercer lugar, el son canción y las descripciones de un México ideal con el Dr. Jorge Daniel Salas. Otra de las mesas que también fue realizada, dividida en dos temas, fue sobre música y músicos del mariachi, perspectivas desde las regiones y la música y los músicos del mariachi, instrumentos y semblanzas. El Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional inició desde el pasado 9 de agosto, se extenderá hasta el 18 de agosto y, como parte del coloquio, serán un total de 12 mesas de diálogo, donde además participarán otros países como el caso de Colombia, Chile y Estados Unidos. Parte del coloquio es la presentación de libros sobre las memorias y conocimientos obtenidos desde la edición anterior y hay mesas de diálogo en las que participarán investigadores de música y también alumnos y alumnas del Diplomado en Historia del Mariachi impartido por la Secretaría de Cultura. Todas las mesas son transmitidas en vivo en la página de Facebook del Colegio de Jalisco y en su página oficial, colhal.mx, es donde puedes ver la programación. Para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.